Pues hoy, como bien decía don Alberto, nuestro invitado viene desde Italia. ¿Y hablas italiano, Alberto? No, hermano. Te cuento que una vez... ¿Qué pasó? Mi primera vez en Venezuela, hace muchos años, llego y tenían organizada una reunión con la comunidad italiana en italiano. Pensaban que yo predicaba en italiano. Claro, viene Mottessi y nada. Nunca había dicho. No, un poquito, una que otra palabra. Bien, bien, qué bueno. Pues nuestro invitado viene de Italia y por supuesto que habla italiano, pero también habla español y ya nos explicará por qué habla también el español. Pascuale Cesarino viene con nosotros. ¿Lo dije bien, Pascuale? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un honor conocerlo. Bienvenido, hermano Pascual. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. De Italia. ¿Qué parte de Italia eres? Yo vengo de Bérgamo, que es una ciudad a una hora de Milán, en el norte de Italia. Bien, bueno. Tienes un ministerio muy especial, muy especial que a mí me agrada mucho. Siempre trato de hacer este tipo de cosas con mis hijos, con los niños, dondequiera que voy, no me sale tan bien como a ti. Así que, ¿cómo nace el interés por este arte que tú manejas? ¿Cómo defines y cómo se llama el arte que manejas? Claro. Quiero ser muy claro, lo que yo hago no es magia, para que lo están mirando, lo que yo hago es años de trabajo con mis manos para estudiar. Estudiamos psicología, estudiamos arte figurativa, para usar esta herramienta, pero mi caso es usarla para predicar el Evangelio. Entonces, yo atraezco la atención con los trucos, los ingleses dicen illusionist, los hispanos ilusionista, y no es brujería. Yo lo hago y así para compartir el Evangelio. Bien. Desde niño haces esto. Exactamente. Yo empecé de niño a nueve años. Mi primer show en un escenario fue a los diez. Pero esto nació porque yo fui abandonado por mi papá cuando yo tenía cinco años. Mi padre era pastor, y él abandonó a mí, mi familia, y esto rompió todo en mi corazón. Entonces, digo, quiero hacer algo que pueda sacar todo este dolor que yo tenga. Y encontré esa arte que de una manera me ayudaba, pero me di cuenta que no podía hacer mi salvación. Y a los trece años conocí a Jesús, que cambió mi vida. Bien, bien. El interés empezó a crecer. Sé que tú te has preparado de manera profesional para hacer esto en tu vida, que de hecho hoy te dedicas a eso como profesión, ¿no? Esta ha sido mi profesión. Justamente este año estoy entrando a tiempo completo en el ministerio como evangelista y misionero y usando esto como herramienta. Pero Dios me está usando también como predicador. Pero ha sido mi profesión por años. En Italia salí en la televisión, escribí tres libros, trabajé mucho como eventos siempre de bodas, fiestas, y yo siempre hablaba de Jesús en cada evento hasta que Dios me pide, quiero el 100% de tu vida. Y ahora estoy en el 100% de lo que Dios quiere de mí. ¿Qué te parece, Alberto, algo así? Formidable. Todo lo que podamos hacer y usar para compartir a Jesús, especialmente en un contexto como Italia. Cuando Pascual dice que en cualquiera de esas fiestas hablaba de Jesús, pues me lleno de entusiasmo. ¿Y cómo reacciona el italiano cuando Pascual habla de Jesús? La maravilla es la unción de Dios. La gente que no era creyente reconocía la unción en mí porque me decían, hay muchos ilusionistas que nosotros queremos llamar, pero queremos llamar a usted porque usted tiene un mensaje diferente. Y me llamaba solo porque yo hablaba de Jesús. Y es impresionante porque allá es mucho catolicismo, mucha religiosidad, pero no la gente entendió que a través de mi testimonio yo hablaba de Cristo y yo recibía esta luz. Entonces, Dios sigue aprendiendo puertas en este sentido. Bien, es muy diferente el púlpito de una iglesia a ir a una esquina y hablar del Señor. Cuéntame esas experiencias de ir a la calle y usando esto como herramienta. Yo, por ejemplo, he entrado a países musulmanes. En Bosnia, durante la pandemia, yo me iba en un centro donde había solo afganos y pakistanos de 20 años. Yo iba y esto era una manera para atraer su atención. Luego le empezaba a predicar el evangelio y le regalabas Biblias en árabe y empezaba a explicarle cómo el evangelio puede cambiar su vida. Es muy difícil entrar en un país musulman es así, sin púlpito, en la calle, con una Biblia y con una prédica. Pero esta ha sido una puerta para entrar y luego hablarle y compartirle a Dios. En muchos países, en Asia, muchas veces ministré en Cambodia, en Sudamérica, en Centroamérica, en toda Europa Dios me ha llevado por todos lados y siempre con esta herramienta. Pero ahora también con la palabra como predicador. Bien, bueno, me parece, don Alberto, que esta es una herramienta poderosa para las calles. Va a tu lugar. Especialmente en países musulmanes. Lo hicimos en Turquía también. En Turquía tuvimos, durante una pequeña apertura del gobierno islámico, una cruzada. Fue algo histórico, hace muy pocos años. Y fue con nosotros un grupo de la Escuela Cristo para las Naciones de Monterrey, México. Fueron con sus atuendos típicos de México y hacían todo tipo de presentaciones sin palabras, pero que representaban hechos bíblicos. Y fue un gran impacto. Claro, en situaciones donde no se puede hablar directamente el nombre de Jesús, se puede presentar la verdad de manera como Pascual lo hace. Bien. Y será, Pascual, que nos puedes mostrar un poquito algo de lo que haces en las calles, por ejemplo. ¿Qué haces? Por ejemplo, le puedo enseñar un ejemplo visual para que se entienda. Sí, sí. A ver. Por ejemplo, aquí tengo un hilo y este truco yo lo uso como herramienta para platicar mi testimonio. Entonces, imagínese media hora de show donde no hablo de Dios. Es puro atraer atención. Cuando ya tengo la atención, me quito mi sombrero y comparto de mi corazón. Le dijo a la gente que me quito mi máscara para que conozcan a Pascual y no al ilusionista Linus, que es mi nombre artístico. Y entonces aquí tengo un hilo y es un hilo normal, no tiene nada de especial. Pero representa la vida. Y cuando yo conocí a Jesús, mi corazón no se encontraba como este hilo. Mi hilo estaba totalmente roto así. Lo dejo así en la mesa. Y yo creo que la gente que nos está mirando quizás pasa por problemas y a veces piensa que no hay solución. Y su hilo de la vida se encuentra como este hilo totalmente roto. Pero hay algo increíble y el poder de la sangre de Jesús y el poder de la resurrección hace algo milagroso. Que aunque nuestro corazón está roto como este hilo, Él puede hacer el milagro más grande. Darnos una nueva vida. Y esto es lo que pasó en mi vida el día que lo encontré, Él sopló aliento de vida en mí y restauró totalmente mi corazón. Bien. ¿Qué le parece, don Alberto? Así Dios lo puede hacer con cada uno que quiera recibirlo en su corazón. Gloria a Dios. Bueno, esta ilustración, don Alberto, me parece poderosa para arrancar de ahí y a contar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Bueno, el mismo estilo y no era ilusionista, el mismo estilo lo usaba Jesús. Jesús, si ustedes miran, si usted, amigo, amigo, mira la Biblia, Él rara vez comenzaba diciendo abran en el capítulo tal. Él comenzaba hablando de las flores del campo, los pájaros. Era como un espiral. Él daba vueltas y al final, pácate, iba a la verdad bíblica. Es decir, es usar algo que atraiga la atención para llevarla luego a lo central que es nuestro Dios. Así que el mismo principio lo usaba Jesús. Y además estás partiendo de esta experiencia que te formó el abandono que tuviste y encontraste la sanidad del Señor. ¿Cómo va caminando tu sanidad en este sentido? Cuando encuentras tu llamado, ¿cómo es que encuentras la sanidad total? Pues en esa noche donde yo acepto a Jesús, yo estuve en un cuarto de baño. Un hombre me habló de Jesús. No era un pastor, no era un ministro, era un miembro de una iglesia. Y me habló de Jesús de una manera diferente porque escuchó mis problemas. Antes de decirme todos los versículos bíblicos, él escuchó mis problemas y me compartió del amor de Dios. Y entonces él me dice, esa noche vas a conocer a Jesús, pero si quieres buscarlo. Me fui al cuarto de baño, conozco a Jesús y él me enseña en una visión en esa misma noche en oración un mapa geográfico. Y me dice, tú vas a viajar a todo el mundo y predicar mi evangelio. Y yo tenía 13 años, era un teenager. Y lo que pasó en esa misma noche que yo no podía decir mala palabra, yo siempre usaba antes de conocer a Dios mala palabra con él. Y mi boca no podía y yo no quería decirlo porque reconocí el amor de Dios en mí. Y él me enseñó todos los momentos en el pasado donde él estaba a mi lado. En el momento donde yo no tenía comida en mi casa y me apagaron la luz, cortaron todo y yo tenía una vela y un huevo en el plato con mi mamá sin trabajo. Jesús en esa noche me dice, yo estuve a tu lado. Yo nunca te abandoné. Entonces el proceso de sanidad empezó desde entonces y el llamado desde entonces. Ahora tengo 26 años y Dios cumplió la mayoría de las promesas porque ya estoy más de 20 países visitando, la unción de Dios me acompaña, su palabra va delante de mí y puedo compartir y me abre puertas. Es impresionante. Cuando Dios promete algo, él lo siempre va a cumplir. Sin embargo, habrás encontrado cierta resistencia también, Pascual, porque este tipo de cosas, a ver qué pasó aquí. ¿Cómo encontraste a la iglesia descubriendo y aceptando este show? En mi nación, donde yo empecé mis primeros eventos, al principio las iglesias lo miraban mal porque pensaban que era magia, brujería y yo le explicaba que no era eso, pero mucha gente como que es algo nuevo no conocía y yo lo entiendo. Ahora ya en Italia no me conocen la mayoría de la gente, me invitan, participo a eventos con ellos, pero a veces cuando voy en otros países me confronto con esto y lo que intento explicar a la gente que esta arte no cambia vidas, la palabra de Dios cambia vidas, el sacrificio de Jesús cambia vidas, todo esto simplemente es un contorno, pero si yo me paro con trucos, esto no va a salvar vidas, si yo sigo con Dios, pues Dios a través de su espíritu cambia vidas y quiero compartirlo con la gente, con los hermanos para que entiendan y la manera mejor es ir a ver mi espectáculo para entender que el arte es secundaria, yo no busco mi éxito, no me importa, a mí me importa que la gente pueda entender que Jesús es el nombre más alto. Bien, ¿encontraste apoyo de la iglesia local, la tuya, a la cual asiste? Sí, mi iglesia Jesús vive que se encuentra en Milán, es una de las más grandes de Italia, el pastor Ángelos Canapieco y su esposa me apoyan 100% y el día que yo llegué a su oficina, yo era todavía joven, jovencito y me dice, Pascual, mucha gente te va a atacar, pero cualquier cosa, aquí está mi número, tú le das mi número y yo te voy a defender porque reconozco que Dios está contigo. Y me apoyan, me ayudan y muchas personas sí me están ayudando. Bueno, don Alberto, lo que has pedido muchas veces a nosotros los pastores, el apoyo a la juventud y a sus diferentes dones y talentos. Sí, y respetar el talento, pastor, porque a veces pretendemos que los demás lo hagan como nosotros lo hemos hecho y Dios es tan diverso, nosotros hemos repetido, usted ya lo habrá escuchado acá, el evangelio no cambia, no puede cambiar, la forma de predicarlo debiera cambiar, no solo puede, sino debe actualizarse continuamente, así que toda forma que podamos usar debemos respetarla y glorificar a Dios de que hay instrumentos como Pascual que lo hacen de una manera diferente y atraen a personas que no serían atraídas por nosotros. Bien, ¿con qué desafío dejas a los que están interesados y descubriendo este tipo de dones y que encuentran resistencia o están todavía dudando? ¿Qué invitaciones les haces? La más importante, yo creo, sobre todo para nosotros jóvenes, es no ser enamorados del éxito, ese mundo te dice que puede ser éxito, puede ser fama, puede tener dinero, puede ser famoso y mucha gente que tiene talentos a veces le se propone en televisión ocasiones especiales y quizás su corazón puede ser débil de decir pues yo me voy a hacer esto para mi fama, mi éxito. Lo más importante es tener nuestros ojos mirados a Jesús porque si entendemos esto, nosotros si nos humillamos, la Biblia dice, Él nos enaltece. Eso significa ser humilde y reconocer que esto no es de nosotros. La Biblia dice que todo lo que podemos hacer es para Dios, sin Dios no somos nada. Entonces, reconocer que Él es más importante que nosotros y luego todo va siguiendo bien. los viejos tendemos a pensar que nuestra generación termina y se acabó el mundo y no es así. La iglesia, el plan de Dios es perfecto, eterno, permanente, continuo, creciente y aunque usted y yo desaparezcamos, Él sigue adelante levantando mujeres y hombres que le aman. Si usted quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo deseas que yo lo haga? ¿Cómo puedo evangelizar a otras personas? ¿Cómo puedo utilizar mis talentos? Probablemente, algunos de ustedes van a decir, es que Dios no me llamó al ministerio. Bueno, Dios ya lo ha hecho en su palabra. Algunos, Él llama para que 24-7, por un llamado divino, estén dedicados a un ministerio de tiempo completo. Pero a todos, Él nos llama para servirle todos los días de la vida. Pregúntele a Dios, hay un proyecto divino para usted, hay un plan para su vida que usted solamente podrá ejecutar. Declaro que viene una unción sobre usted, que si se atreve a tomarla, verá maravillas en el nombre de Jesús. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.